Astor, claro. Y yo no, lo he probado con piña. Para, 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 para. ¿Tú lo probasteis con piña? Para, para, para. Para, para, para. ¡Para tú! Y empezamos en 3, 2, 1 y... ¡Qué onda, carnales! Habla la delfina y el delfín. Será fin. Y hoy vamos a reaccionar a un vídeo también diferente cada día. Os traemos algo diferente, no os podéis quejar. Esto es como un bufé libre. Es como un bufé libre. Y hoy vamos a reaccionar a un youtuber español muy conocido. Igual lo conocéis. Igual, ¿no? Se llama Digref. Bueno, él no se llama Digref, se llama David. Pero el youtuber como tal se llama Digref. Y es porque han hecho unos premios muy importantes allí en Ciudad de México. De todo el mundo del streaming, youtubers, etc. Así es. Y se llaman los premios Sland. Y pues han decidido hacerlos en México. Te has quedado a gusto, ¿no? Te has quedado a gusto. No, pensaba que ibas a continuar. Bueno, eso. Que han sido en México y entonces él ha grabado un poquito su experiencia en México por primera vez. Y me pareció muy guay, al menos en mi opinión. De hecho, hubo polémica porque Auronplay... Algunos youtubers de aquí de España dijeron que no querían ir, ¿no? No querían ir a México. Y hubo ahí un poco de polémica. Y este chico, pues, fue el que propulsó, porque él es el que organiza todos los premios. El que propulsó, o impulsó, mejor dicho, el hecho de hacer los premios en México. En México. Que me pareció muy chulo, la verdad. Y entonces, ¿en qué consiste? Que él ha ido a México y se ha grabado su experiencia por primera vez. Aparte de los premios, pues ha querido experimentar un poquito en México. Probar tacos en por Ciudad de México. O sea, es su primera vez en Ciudad de México. ¿Sabes qué me dice mi hermano? Quiero que... Me pensaba que ibas a continuar tuyo, pero ¿qué vas a decir? En fin, si yo no sé, mi hermano me ha dicho, vamos a reaccionar a esto porque va a estar muy guay. Ahora, yo soy muy fan de este chico, la verdad. Y ahora me hace mucha ilusión que un youtuber tan famoso, porque es de los streamers y youtubers más famosos de toda España, que estén allí todos en México, ¿no? Y que te hace ilusión alguien que a ti te gusta tanto y que llevas tanto tiempo siguiendo que ahora está en México, que tú acabas de ir a México, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Te nota, se nota. Y me parece muy bonito porque cada vez la comunidad hispanohablante en general está más unida. Gracias al streaming, con Ibai, con mucha gente. Es que esto está muy guay, ¿eh? Porque de aquí nos conectamos con todo el mundo. Sí, es verdad, es verdad. Es que de aquí, ahora mismo, te puedes estar viendo de México, de Estados Unidos, de Argentina, de donde sea, de donde sea. De Marte. De Júpiter. Mi primera vez en México. De Grefg. Venga, va. A ver si ha aparecido. Bueno, primero voy a darle un like, ¿vale? A ver, ahí un like para el DeGrefs. Vamos allá. Uy, ¿y suscríbete? Esta es no mi cuenta oficial. Ah, vale. En el Auditorio Nacional será... Bueno, ya han sido los premios. Qué gana tiene. Y ahora hace gracia, ¿eh? ¡Cómo! Llegamos, amigos, llegamos, llegamos, llegamos. Llegamos después de 12 horas, vamos. Hostia, es que el avión es muy pesado, ¿eh? 12 horas, hombre. Uy, uy, uy. Ey, ey, yo no iba a ese sitio, ¿eh? Yo iba a decir eso, pero ese avión ha cambiado un poco, ¿eh? Yo no iba a ese sitio, ¿eh? Y diréis, Grefg, ¿no te dan miedo los aviones? No, porque al final se cae o pasa algo. No depende de mí. Yo simplemente puedo hacer así. Qué tremendo show, chicos, es el cambio. O sea, él iba ahí reclinadito, tan tranquilo. Yo iba en un asiento más recto que si me movía un poco. Tocaba la de al lado. Hombre, pero, ¿sabes qué...? Se puede reclinar un poco, pero... Ah, vale, a ver si el delfilo descubre en este vídeo. No, pero a mí me sabía más reclinarme por la persona de atrás. Y además, cuando te tocaba comer, que tenías que reclinar una bandejita aquí, una bandeja como mi mano, que tenías que poner el bocadillito, un tupper, y yo comiendo así, bueno, bueno... Estaba viendo la tele, esta que hay en los aviones, y de momento el asiento delante se pliega. Está mal pensado eso, porque te pones la tele. Hombre, estoy viendo la tele, de momento se pliega así. Trente, trente, toma. Y yo, ¿y ahora qué hago? Y me quedé ahí súper incómoda, la verdad. No tenía yo ese lugar tan maravilloso, ¿eh? No, no, ¿eh? Salimos a las 10 de la mañana, hora española, y hemos llegado a las 4 de la tarde, hora de México. Pero, cara, aquí hay 7 horas de diferencia. Me vuelvo loco. ¡Ojo! ¡Qué enamoramiento! ¡Ojo! Estamos, amigos, bienvenidos a mi habitación de hotel, que a lo mejor os esperabais la suite más grande del todo. La habitación está de puta madre, pero no es un castillo, a lo mejor como mucha gente esperaba. Pero, ¿sabéis lo que me ha gustado de la habitación? Bueno, primero este cojín. Me parece la polla. Pero llegas aquí a la zona del baño. ¡Guau! Y tienes aquí el cagador, que me va a hacer falta, porque me voy a comer 44 salsas de tacos al pastor. Aquí a la derecha estoy incluyendo la ducha, que me parece muy original. Pero me ha explotado la cabeza, señores. Cuando estoy aquí, digo... Es una bandera de México. Pero es una bandera... ¡El himno! Le impactó el tamaño de la bandera. Aquí detrás y mirad qué locura, señores. ¡Es que es enorme! Lo primero, lo primerito que quiero hacer es venir al auditorio y ver el lugar donde van a ser los salsas, aunque sea por fuera. Y literalmente, amigos, mirad dónde estamos. Me habían dicho que era bonito y especial para México. ¡Guau! Auditorio Nacional de Ciudad de México. Aquí serán los salsas, no me lo puedo creer. ¡Qué bonito que es esto, señores! Soy un niño pequeño ahora mismo, ¿eh? ¡Guau! Te regalo dos. Ahí va. Puede ser. ¿Cómo se va a llenar esto y cómo va a estar el domingo? Hay que decir que yo conocí a este chico en persona una vez que vino a nuestra ciudad a un festival y es súper majo, ¿eh? En persona es súper, súper majo. Yo tuve una muy buena experiencia con él. ¿Y ahí? Puede ser. Puede ser. ¿Cómo se va a llenar esto y cómo va a estar el domingo, chicos? Y unos días antes ya me parece muy heavy que esté en los carteles de los salsas. Mirad esto. ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué? Segunda edición, premios a la comunidad hispanohablante de streaming. Estoy en un sueño ahora mismo, ¿eh? Tengo que decir que sigo honestamente impresionado con el tamaño de esa bandera. Me hablaron mucho de lo especial que era este lugar y os digo que estando aquí, ahora lo entiendo. Hoy no podemos entrar, pero el siguiente paso es verlo desde dentro antes del espectáculo. Y lo heavy, amigos, no es solo que los salsas vayan a ser en el Auditorio Nacional. Lo heavy es que todo se vendió en cuestión de horas y va a estar lleno. ¿Grefg, lleno cuánto es? Unas 10.000 personas. Eso no es mucha gente. ¿Qué no? Mirad a quién me encontré. Los amigos mexicanos. ¿Cómo estamos? Vamos a cenar aquí, en la taquería El Califa. ¿Es un buen lugar para probar tacos o no? Excelente. Pero pego un poco del estómago, no al 100%. Igualmente es bueno, ¿no? Sí, es bueno. Bueno, a ver cómo pasó la noche luego. Nosotros el pastor, excelente. Probaré, probaré. Gracias, amigos. Vamos a darle. Mirad qué maravilla, amigos. Con la cocina ahí detrás. ¡Qué típico! Por la cara te ponen 44 salsas. Sin competir nada. Le impacta. Una, dos, tres, cuatro secciones dedicadas a cervezas. Tacos, 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 pastores. ¿Qué vas a pedir? No sé, antes que toñen. Amigos. Auténtica horchata mexicana. Ya la he probado, ¿eh? No, no, no. Ya está. Me ha probado, pero más de poca siempre he probado. Me gusta, tío. Está suave y dulce y... Y me gusta, quería decirlo. ¡Ay, ay, ay! ¡El Totopo! ¡El primer Totopo! ¡Eh! Está viniendo. ¡Ay, quién está picando! ¡Se está enchilando! ¡Se enchiló! Llevo el guacamole. ¿Quieres probarlo? Sí, 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 sí. Guacamole rico. ¡Guacamole! ¡Guacamole! Es que esto me encanta. Guacamole y un toquecito de picante. Primer taco en México de mi vida, cabrones. ¡Hola, Torre y Tosa! Se la come rectal. ¡Qué basto es! ¡Guau! ¡Muy bueno! A mí, Carlos, la primera vez que me vio probar un taco al pastor, me dijo, o eres muy bueno actuando, o no puede ser que te guste tanto. Y yo le dije, Carlos, ¿de verdad qué es sabor? Porque cuando lo pruebo y hago, oh, ¿sabes? Me dice, tienes que estar actuando. Y le digo, Carlos, de verdad, es un sabor que es placer para la boca. Me encanta estar viendo mi tacto haciendo, oh, la cerpa a la boca, y me he recordado ahí a los viejos tiempos comiendo tacos. Quiero llegar. ¡Derek, dame contigo! Este, amigos, este es contundente, ¿eh? Este está gordito, ¿eh? Este me encanta. Vea como le chorrea y se la pela. Oh, el queso, me encanta. ¿Qué locura con el queso? ¿Queso Oaxaca? Está brutal. Con el queso guau. Un sabor muy intenso, carne. Está muy bueno. Pastor, el único recuerdo que tengo yo de comer esto fue en Canadá con Fernanfloo cuando fui a llevarle el pelo que me invitó a un mexicano. Amigos, estamos en México. Lo voy a probar como debe ser con los ingredientes con los que normalmente viene. Me gusta. A mí me gusta todo. Cilantro, cebolla. Cilantro, ¿vale? Y piña. Y un poquito de sal. ¿Piña? Piña se le echa al pastor, claro. Yo no, lo pruebe con piña. Para, 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 para. ¿Tú lo pruebaste con piña? Para, para, para. Para, para, para. ¡Para tú! Es que, ¿sin piña? Tú has, eh, tú has jugado... Taca al pastor con piña, eh, el cilantro se lo quité porque me sienta mal, y cebolla, con piña y cebolla. ¿Yo no? Tenían piña. ¿No? No. Pues decirlo en los comentarios, pero yo juraría que el taco al pastor es con piña. Ay, tendré que volver a México solo para repetir el taco. Es que mi taco, siempre te dije que a mí preferido era el de ternera, el de res. Ya, pero igualmente yo el pastor lo probé con piña. Yo creo que, yo creo que no, eh. Sí, 100%, de hecho, porque el taco al pastor muchas veces ves el trompo, te ponen el trompo ahí que está el trompo, y arriba muchas veces ponen el trompo de piña, que es una piña ahí pinchada. Y, y lo tienen junto, que me acuerdo yo de verlo. Tienen el trompo de carne y el de piña. No me suena. Te lo digo yo que sí. Salud y viva México. ¡Viva! ¡Viva! Lo estás disfrutando, eh. Es bueno, que más te gustó de todo. La horchata. La horchata. El contraste de la línea. Muy bueno. Muy bueno. Amigos, yo siempre dije que cuando había viajado fuera de España, la gente no sabía comer. Y es verdad, he estado en muchos países de Europa, Estados Unidos incluso, que digo, pero ojo, en Latinoamérica, cuando fui a Argentina y ahora en México, hay cositas que me gustan mucho, eh. Es que... Es verdad, es verdad. Qué rico. Nos han explicado, amigos, que de aquí sale la verdadera carne al pastor, mirad. Es el trompo. Qué bien huele. La comida es felicidad. Y esta comida es aún más felicidad. Si estuviera aquí más tiempo, pues no sé si le pondría más cosas, pero así, la carne al pastor, la piña, la cebolla, el cilantro, un chorrito de limón. Qué bueno. ¡Hostia! La maldición de Moctetumbo. ¿Tú no sabes eso? ¿Visteis? Cuando los españoles venimos a México, como le robamos el oro, por el agua y por la comida, los primeros días los pasas con diarrea. Es real, eh. Me la suda. Este creo que va a ser el último. Por si acaso esta noche no me fuera a cagar, vamos a hacerlo picante, ¿no? Bravo, 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 bravo. La maldición de Moctezuma, no sé, pero el mal del puerco le va a entrar, pero vamos, que no sé si yo si me voy a poder dar los slant, porque eres el presentador. Vamos a hacerlo picante, ¿no? Ay, ay, ay. Es la salsa más picosa del restaurante, ¿verdad? Bueno, pero así mezclado con muchas cosas no se notará. ¡Qué risa nerviosa! ¡Oh, todo de una! Hace dos días, Tigre, he perdido el hambre, me siento preocupado, llego a México, tengo una gastroenteritis, el médico me ha dicho que no tome el slant, positiva experiencia. Luego, el cámara se vendrá conmigo a las 5 de la mañana a la habitación, cuando esté en el baño, para también grabar la segunda parte. Ya me está picando esta punta. ¿Sí picó o no? Sí, pero lo que yo pensaba, un poquito, que no es como si te lo comes solo, que te quedas ahí, bastante jodido. O sea, un toque. Hay que abusar del picante, pero un poquitín, juguetón. Queda la boca un poco roja, ¿eh? La verdad. Y se pone a beber horchata. ¿Qué tal los tacos? ¿Me puedes ver mamili frente a? ¿Pero vendrías a los slant? No, no alcancemos listos. Pero lo verás. Eh, ¿sí? Claro que sí. ¿Qué es slant? ¿Qué es eso? Los tacos sentaron bien ricos, pero ahora toca ver por primera vez el Auditorio Nacional desde dentro. Ojo, ¿eh? ¿Tú lo has visto? Pero esta va a ser la primera ocasión que voy a reaccionar por dentro donde van a ser los premios slant. Así que, vamos a descubrirlo. Auditorio Nacional. No hemos estado... Han actuado en el auditorio, mi favorito, una loba como tú. Shakira. Shakira. Bien, amigos, es todo esto, pero claro, al igual que vosotros, no veo una mierda porque está... A ver si lo pueden iluminar un poco porque están de pruebas de otro grupo. Claro, el Auditorio no es nuestro, hay otra gente que lo tiene. Me gusta. Nos han dicho que en el escenario no podemos estar porque están ensayando, pero bueno, ya habrá tiempo de estar en el escenario cuando estéis viendo esto mañana, el domingo. No tengo prisa por eso, ¿eh? Por aquí subirá la gente a recoger el premio, se caerán un poquito, sí. Incluso me voy a caer yo, pero bueno, son cosas... Cosas del directo y de la gala de los slant, chicos. Hola, ya estoy listo para los slant. Sí, vendré solo yo de público. De puta madre, vamos. Amigos, aquí el sonido va a ser increíble. Está ensayando otro grupo pero se puede instruir cómo se escucha y es una locura. El sonido de los slant va a ser increíble. Mirad lo que es esto desde aquí arriba, chicos. Y ni siquiera estamos en la última butaca del Auditorio Nacional con los dos pantallotes que hay a los lados y cómo se va a ver desde aquí. Y me mola que esté apagando Se escucha muy bien, ¿eh? Sí, sí, que se escucha muy bien, sí. Esta sería la entrada del Auditorio. ¿Alguien puede decir qué hacen en el Auditorio Nacional? Supongo que irán muchos artistas conocidos, ¿no? artistas eran conciertos. Y aparte de eso, ¿darán alguna película o algo así? No creo, ¿no? Nada más teatro. Una película, no. Yo creo que estará enfocada en música, teatro de ese rollo. Bueno, bueno, díganos en los comentarios. Yo estoy conversando como si viviese ahí yo. O sea, ¿es tu director? No soy yo. No, pero es que se escuchaba muy, muy bien. Porque hay una película de acción o lo que sea para ti solo. Lo reservo para ti solo. Aquí vais a entrar todos los que tengáis la entrada, obviamente. Y os adelanto que justo aquí este va a ser el inicio de la alfombra roja. Bajarán los invitados. Esperemos que nadie se haga daño y nadie se caiga. Habrá aquí todo el fotocall. Irán hacia un lounge que vamos a montar allí. ¡Ah, cartelito! Mira, 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 mira. Ay, lo que dieron justo que es la moneta. También sé que los que no tengáis entrado os vais a poner ahí, pero bueno, yo ya eso, lo que quiera cada uno, siempre que vuestra seguridad y salud esté bien, chicos, es lo único que me preocupa. ¿Verdad, crack? ¡Ja, ja, ja! Es una foto más rara de mi vida en unos barrotes así. ¿Verdad que he hecho la foto de esta forma? Voy a probar las escaleras y os digo si alguien sabe. ¿Verdad? Alguien se cae, seguro. Este amigo sería el primer nivel del Auditorio Nacional. Ni siquiera es lo más alto. ¡Ojo, eh! Me estoy imaginando, estoy lleno y se me ponen los números de punta, ¿eh? De verdad, a los que... ¡Wow! Venid a gritar, a darlo todo porque es un evento único. Vamos arriba del todo aunque no se vea una verga. Último nivel del Auditorio Nacional donde estarán las últimas putacas. Bueno, esto ya da incluso miedo. Bueno, os lo prometo que me ha dado hasta vértigo. Me marea un poco. ¡Hola, hola! ¡Qué sonido que hay aquí, tío! Es como que quiero verlo todo pero al mismo tiempo me mola que esté en Inco. Ni tan lo grande que es esto y no lo veáis en el vídeo porque el domingo vais a punto a alucinar. ¡Wow! ¡Ooooh! 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 ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¡Hombre! ¡10.000 personas han hecho lo que había! ¡Ooooh! 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 Bueno, amigos y se hizo la luz. Ahora sí que sí con... Hombre, yo fui... Perdona que te corte, Grefg, lo siento. Yo fui a ver Bronco pero a la arena Ciudad de México creo que se llamaba y era... ¡Uy! ¡Uy! Pero que era tipo un auditorio como este. Sí, de hecho no sé si habría que habría más gente o menos. Pero era el... Sí, juraría que era el arena... No, no era una arena. ¿Qué digo yo de arena? ¡Ay, delfín! ¡Qué lío! No, sí, era una arena. No, no lo sé. No, sí, sí, no. Vi a Bronco en un escenario que era algo Ciudad de México y era enorme, era espectacular. O sea... Este me ha parecido espectacular, ¿eh? No, sí, sí, sí. Y el sonido como se escucha. Este no se queda corto, ¿eh? No se queda largo. La magnitud y la locura que es la segunda edición de los premios ESLAND en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. ¿Estamos listos para la segunda edición de los premios ESLAND o no? ¡México! Señores, ya está todo dicho. Esto es el evento más importante de mi vida. Será la segunda edición de los premios ESLAND en México gracias por el sentimiento de cariño, de agradecimiento, de hype que estamos teniendo mañana o no sé cuándo estás viendo este vídeo domingo a las 7 de la tarde hora española 12 del mediodía hora mexicana ojalá salga todo bien y nos vemos en la segunda edición de los premios ESLAND ¡Chao! Por ejemplo, me encanta que haya dicho a las 12 horario de México, ¿sabes? ¡Claro que sí! Es como que cada vez hay más unión entre las comunidades ya te digo de México, de España, de Argentina, de esos... ¡Ay, ¿qué ha pasado? ¿Hermana? ¿Qué haces? ¡Ay, que me ha agobiado! Me estaba atrapando. ¡Ay, me encantó! ¡Me encantó! Quiero irme a pasar en verdad. Muy divertido, ¿eh? Es muy divertido. Y ya os digo, a mí me hizo mucha ilusión y que un... O sea, pensad que toda la logística y todo lo que conlleva el desplazar porque él ha pagado todos los vuelos de toda la gente invitada no que hayan pagado el boleto de los 10.000 sino de toda la gente invitada de streamers que a lo mejor hay más de 100 ha tenido que pagar el vuelo, ¿vale? En business, en todo para traerlos a México y además el hotel y todo. Solo por hacerlos en México. O sea, a mí me ha participado un acto que como que tengas esa necesidad de hacerlos en México impresionante, la verdad. Y hombre, se ha visto muy feliz de ir comiendo en México. Sí, sí, sí. Le ha gustado a The Gresh México. Le ha gustado. Cuidado a The Gresh que México es una droga, ¿eh? La verdad que sí, le gustó y volverá. Seguro que volverá a comer sus taquitos y a tentar la suerte con esas salsas y su barriguita, ¿eh? Bueno, a nosotros nos ha encantado el videíto. Si a ustedes también que tienen que hacer del fin, deben dejar un buen like, suscribirse si no lo están que estamos rumbo a los 80K y ahora sí que sí, hasta pronto, Delfín Extraño. ¡Nos vemos!